Sí, sí, ahora estoy con vosotros. Ahora mismo le traigo la cuenta, sí. ¿Qué te pasa y esa cara? Que no puedo más, que me va a dar un ataque. Esto es demasiado para mí. ¿Y a una mujer qué ha pasado? Que no doy abasto. ¿Y entonces por qué no me has llamado? Si no he tenido tiempo ni para eso. No he tenido ni un segundo, te lo juro. Bueno, no te preocupes que ya estoy yo aquí para echar un amor en la cocina. A ver, Olga, que tú estás aquí de prácticas y tampoco quiero abusar de ti. Vamos a ver. Yo ayer le dije a María que ayudaba y ayudo y ya está. Venga, vamos a organizarnos. Yo la barra y tú las mesas. A ver, que hay que preparar muchos cafés y tú no sabes manejar la cafetera. ¿Quién te ha dicho a ti eso? A ver, ¿qué café quieres? A ver, aquí tienes la comanda, ¿vale? Vale. ¿Pero estás segura? Ay, que sí, mujer, relájate. Qué fácil es decirlo. Y pensar que estaría yo en La Habana tomando mojitos y no aquí, arruinándole el bar a María. Que no hay nada arruinado, que no exageres y vete para la mesa del fondo que tú estás esperando. Ay, sí, sí. Voy. Hola, Olga. Hola. ¿Qué vais a tomar? Ahora trabajas de camarera aquí. Pero yo pensé que solo hacías tartas de vez en cuando. Bueno, y seguiré haciéndolo puntualmente. Pero es que como las mujeres, a diferencia de vosotros, sí que podemos hacer varias cosas a la vez. Venga, dime rápido lo que quieres que no te hago todo el día. Uno con hielo. Permino con leche para llevar, por favor. Marchando. A ver, Macha. Tú sabes que yo estoy por el labor de entrenarte, pero es que... ¿Pero qué? ¿Te vas a echar para atrás ahora? No, yo no me voy a echar para atrás. Lo que tengo que estar seguro es que tú no te vas a echar para atrás. Acabo de decirte que quiero empezar cuanto antes. Todo el mundo empieza con ganas, lo que sea. Esa no es la cuestión. La cuestión es continuar. El boxeo no es un hobby, no sé, como el spinning, la gimnasia o la operación bikini. Operación bikini. Si por un tío no me dirías esas pendejadas. Bueno, quizá no, pero te diría otras muy parecidas. Escucha, el boxeo es una cosa muy seria. Si quieres que te entrenen en serio para competir, tienes que comprometerte. Sin tonterías ni excusas, ¿vale? Voy en serio y sé dónde me meto. Así que hábrate todos estos discursos. Yo no te fallaré, Max. Me encanta oírlo. Si es así, estoy deseando empezar. Permiso. Aquí está con leche para llevar y el café solo con hielo. Anda, Olga, has dibujado un corazón con la espuma de la leche. Sí, es muy cursi. Bueno, el próximo día sí quieres te puedo dibujar una hojita, una M de Nacha. ¿Qué pasa? ¿Cuánto te doy, cariño? Nada, invito yo. Ok, gracias. Bueno, me voy porque Elias me está esperando. Nos vemos en el gym, ¿no? Sí. Hola. Llévate el hielo y... ¿Por qué no me haces una M así como de Max? ¿Qué me cuentas? Fernando Espinosa, 16 años. Expulsado del instituto una semana por mal comportamiento. Injustamente, según él. En un calentón compró un spray y llenó la fachada del patio de pintadas amenazando a la directora y a los otros profesores. Sigue, sigue. He estado hablando con la directora y me ha estado contando el caso. Al parecer podría tener razón el chaval en lo de que le han expulsado injustamente. Están revisando el caso. Ha tenido varios problemas por mal comportamiento y le han colgado el sanbenito a la mínima. ¿Ha confesado? De pleno. Y además se le ve bastante arrepentido. ¿Y dices que compró el spray en un calentón? Yo creí que era aficionado al graffiti. En la denuncia del instituto dicen que las pintadas tenían cierta calidad. El caso es que el chaval tiene bastante afición. Saca sobresalientes en dibujo. Que por cierto es la única asignatura que aprueba. Y alguna vez ha ganado algún dinerillo decorando alguna fachada de un local. Pero el chaval jura y perjura que en la vida ha pintado un edificio sin consentimiento del dueño. Ya. ¿Historial de problemas en casa? Asuntos sociales nos ha dicho que es huérfano de padre y que la madre anda bajo tratamiento psiquiátrico. Parecer están buscando la posibilidad de ponerle una familia de acogida. Pues con ese panorama yo tampoco me portaría bien en clase. ¿Le has fichado? Hemos preferido esperar. Si lo llevamos ante el juez lo va a condenar por daños y le va a meter un muertón. Eso por no hablar del delito de amenaza. Y lo que supone a esa edad tener antecedentes. ¿Has pensado algo? Alicia por teléfono me dio alguna idea. Como por ejemplo hablar con la directora del centro y buscar alguna alternativa. ¿Alternativa como igual? El muro donde hizo el chaval las pintadas ya estaba hecho un asco. Así es que he convencido a la directora para que le quite la denuncia a cambio de que él tape la pintura con un mural. Un mural con contenidos pedagógicos. Así el chaval repara el daño, ellos se llevan una obra de arte y todos están contentos. ¿Y él está de acuerdo? Todavía no se lo he dicho, pero si me das el visto bueno. A ver, lo último que necesita el chaval es que lo detengan. Si todo el mundo le va diciendo que no vale para nada y que no sabe hacer nada, al final se lo va a acabar creyendo y va a ser un delincuente. Profecías autocumplidas, lo hemos visto mil veces en este barrio. Me parece muy buena idea, Robert. Adelante. Bueno, Fernando, pues entonces quedamos en eso, ¿vale? Lo dicho, no te quiero ver más por aquí, ¿eh? Llévatelo al instituto, que lo está esperando la directora. Y pórtate bien, anda. Buen trabajo. Un placer, inspectora. Un placer. Pues esta mañana cuando te lo he asignado, lo has puesto buena cara. Mira, este caso no va a salir en los periódicos. Pero tú le has dado una oportunidad a un chaval que no lo tenía fácil. Monse, estás guapísima. Gracias. Hola. Estaba repasando la lista de la agencia de viajes y, bueno, casi me olvido del pasaporte. Lo estoy buscando. ¿A estas horas? Bueno, tenemos tiempo de sobra, no te preocupes. ¿Te has olvidado que nuestro vuelo es a las cuatro? Bueno, que tantas prisas. Con que lleguemos dos horas antes, tenemos tiempo suficiente. No me lo puedo creer. Yo dejé ayer todo preparado y tú harás todo en el último momento, ¿no? Pues te confieso que ha sido un mundo hacer la maleta. Si no sabes lo que ocupa un zapato de los míos y, bueno, ni siquiera llevo la mayoría de las cosas que aparecen en esta lista ni que fuéramos escaladores, que no vamos a leer este. ¿Qué pasa, Marcelino? ¿Te estás arrepintiendo? No. No, no, nada de eso. Me ha llamado Antonio, el doctor Torres. ¿Y qué quería? Pues no sé si decírtelo. Te vas a cabrear con él. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? Sí, dime. Pasa, pasa. Que Bremón quiere vernos a los dos. ¿Para qué? Pues todavía no lo sé. Ahora cuando venga me lo dirá. ¿Qué tal el día? Muy bien, estupendo. Me ha venido fenomenal volver a patrullar con Nacha. No me acordaba de los cascarrabias que soy, pero ella se ha encargado de recordármelo. No te habrá costado mucho trabajo. ¿Cómo va el tema de los coches robados? ¿Tenemos alguna novedad? Pues sí, que yo tenía razón. Se trata de la mafia, profesionales de primera. No aparecen en ninguna cámara ni han dejado ninguna huella. ¿No tenemos ninguna pista? Bueno, el polígono tiene tres rutas de salida. En dos de ellas hay cámaras. Las hemos revisado, pero no hemos encontrado nada raro. ¿Y la tercera? ¿Hay algún testigo o algo? Bueno, en la tercera hay una pequeña panificadora que abre toda la noche. El dueño nos ha dado el contacto de un empleado que a lo mejor se estaba fumando un cigarro cuando a lo mejor pasaron los coches robados. Pues no es mucho, pero a lo mejor es algo. Si encontramos a un tipo, te cuento lo que nos diga. Vale. Alías, ¿sigues con los coches de alquiler robados? Sí, comisario. Bien, necesito que me des el informe de las diligencias cuanto antes. Bueno, todavía no tenemos mucho, solo un posible testigo.